La noticia del secuestro de Hugo Figueroa, sobrino del cantante mexicano, Joan Sebastián, conmocionó al mundo del espectáculo, pues algunas estrellas aseguraron que no es común que este tipo de ataques se den en contra de personajes públicos, debido a que las autoridades investigan con mayor rigor y los criminales tienen más probabilidades de ser atrapados. Dos días después de que se diera a conocer el secuestro, las autoridades informaron que el cuerpo de Hugo Figueroa fue encontrado sin vida a la orilla de una carretera en Michoacán alrededor de las 3 y 30 de la madrugada horas. El hijo de Joan Sebastián y Maribel Guardia rompió el silencio y esta fue su declaración a los medios. Descansa en paz Hugo. Fuiste un hombre amable, bondadoso y muy trabajador. Me diste una de las primeras grandes oportunidades en mi profesión y por eso te estoy eternamente agradecido. En mi alma siempre serás recordado con amor. Asimismo, Julián expresó su apoyo hacia la esposa de su primo, quien se quedó con dos pequeños, pero creó con el ahora fallecido. Estoy aquí para lo que necesites. Hugo Figueroa era un importante empresario ganadero que tenía un show de jaripeo que presentaba en distintos estados de la República Mexicana. Hasta este momento se desconoce el móvil de los hechos y según algunos medios como E-Consulta, la familia realizará el velorio de forma privada y los restos de Hugo se depositarán en Julián Tla, Guerrero, lugar donde nació. Con información de E-Consulta e Instagram de Julián Figueroa Foto Agencia México, debate y posta anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.